Vamos a aprovechar la oportunidad a esta hora, 6.29 minutos de la noche. Hay una información de última hora que queremos compartir con todos ustedes. Nos vamos a ir en vivo y en directo hasta Guadalito, en el estado Apure. Allá está la ministra del Poder Popular para el despacho de la presidencia, Carmen Melentes Almirante. Estamos con usted. Muy buenas tardes para que nos informe acerca de la situación en la entidad. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el municipio Páez del estado Apure. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moro. Hoy, a primera hora, hemos formado un estado mayor especial para venir aquí al municipio Páez atender parte de la emergencia que está ocurriendo en este municipio. Un estado mayor especial para evaluar y recoger todos los requerimientos que tiene nuestro pueblo a raíz de esta emergencia donde se han desbordado el río Arauca, el río Sarare y donde tenemos más de 40 mil personas que han sufrido inundaciones en sus casas, en sus calles. Hay desbordamiento de la vialidad. Y que un grupo del estado mayor especial conformado por nuestro gobernador, Ramón Carrizales, el ministro de Interior y Justicia y Paz, el mayor general, Gustavo González López, el ministro de Infraestructura, Jaime, el Trudy, el ministro de Salud, el ministro, la viceministra de Alimentación, el viceministro de Infraestructura, el viceministro de Agua, el viceministro de Control y Riesgo y Protección Civil. Tenemos el director de Protección Civil Nacional, el viceministro de Control y Riesgo y todo el equipo regional, todos los organismos de seguridad del estado y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el comandante de la SODI, Apure y también con nuestro general Ovidio Delgado Ramírez, comandante de la 93 Brigada Caribe y ADI 311. Hoy hemos hecho un despliegue a nivel del municipio donde cada quien ha compartido, se ha enfocado en lo que es su rol como ministro, como viceministro y hemos compartido con nuestro pueblo de aquí del municipio Páez. Nosotros con lo que es seguridad, alimentación, hemos tenido un equipo logístico donde ya tenemos un puente aéreo desde el estado de Aragua al estado de Apure donde están saliendo aviones con alimentación, pañales, agua, todo lo que necesita nuestro pueblo aquí en el municipio Páez para apoyarlos. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, nos ha dicho una, este equipo multidisciplinario, la unión cívico-militar, aquí fortalecida con nuestro pueblo. Hemos hecho un plan, una orden de operaciones donde cada quien está jugando un rol en esta emergencia. Tenemos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el equipo, el equipo nacional, el equipo regional, compartiendo por siete cuadrantes donde ya nos hemos conformado la distribución logística para todo nuestro pueblo. Siete cuadrantes que están aquí en nuestra ciudad de Guadualito, que es la que ha sufrido más. Tenemos más de 40 mil personas afectadas, más de 10 mil familias, donde estamos atendiendo primeramente en lo que es la parte logística, comida, agua, linternas, y todo lo que han necesitado y que no está llegando el material. Tenemos actualmente, ya nos comunicamos y los ministros que están desde Caracas, nuestro comandante presidente, desde el puesto de comando y control de Caracas, hemos hecho videoconferencias, llamadas, hemos compartido todo el día entregándole novedades y él dándonos directrices e instrucciones de todo lo que debemos hacer aquí en el municipio, apoyando a nuestro gobernador, donde ellos desde hace siete días han compartido, los alcaldes, todas las autoridades regionales, con todo lo que ha necesitado nuestro pueblo en estos días. Nosotros nos incorporamos en el día de hoy porque ya hemos estado en el estado Táchira, en Barina, donde los estados que han sufrido por las lluvias y por debordamiento de ríos. Así que también hay ministros que nosotros hemos compartido con las necesidades que tenemos, lo que va a llegar posteriormente. A partir de mañana llegan unos hospitales de campaña, clínicas móviles, para tener en cada uno de los cuadrantes, donde vamos a tener la distribución de alimentos, de agua y de todo lo que necesite nuestro pueblo. Aquí vinimos a apoyar a nuestro gobernador, apoyar a nuestro pueblo con todas las necesidades y los requerimientos que tienen. Nosotros también hicimos una llamada a nuestro ministro de Educación y Ciencia y Tecnología, donde ya nos liberaron la línea móvil net para el municipio Paez. Todos pueden hacer la llamada a esta sala de operaciones, este centro de comando y control que vamos a tener por todos estos días, hasta que superemos la novedad y todo lo que va a ser posterior a que nosotros solucionemos el problema de estas inundaciones en Guadualito. Así que todos los que tienen línea móvil net pueden llamar gratis a esta sala de operaciones, enviar mensajes gratis para todo el despliegue que tenemos, los equipos. Ese equipo cívico-militar para atender inmediatamente al llamado de todas las personas. Yo le hago un llamado, que sean breves en las llamadas, porque es para utilizarlo para todo. El ministro nos informó, el ministro Manuel Fernández, que dentro de pocas horas también hay otras líneas que se van a incorporar a este servicio para todo el municipio Paez del Estado Apure. Así que se agradece el uso racional porque es un servicio para todos. También vamos a trabajar con la parte logística y también con las labores de drenaje para garantizar que el agua se libere lo antes posible. Ya viene un equipo de ingenieros de nuestras Fuerzas Armadas, también ingenieros que se nos han acercado de aquí, del Estado Apure, para colaborar y buscar de una vez la solución, cuáles son las medidas a tomar para que esto drene rápidamente y nosotros después incorporarnos. Ya el comandante presidente le dio una instrucción a nuestro general de brigada Quevedo que el día domingo viene todo el equipo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a incorporarse al mantenimiento, a la recuperación de todas las casas que fueron afectadas por estas lluvias, por estas inundaciones. Así también le quiero decir al pueblo de Guadualito que viene el equipo de mi casa bien equipada también para todas las familias que tuvieron pérdidas de sus enseres, de su línea blanca en seres, nosotros lo vamos a apoyar. El gobierno nacional ya, nuestro comandante presidente en una intervención que tuvo hace pocos minutos, ya dio un aporte de 300 millones de bolívares para incorporar inmediatamente a todas las necesidades que tiene nuestro pueblo, especialmente aquí en el municipio Paez. Así que ya tenemos un puente aéreo desde Maracay, aquí a Guadualito, donde nos están llegando aviones con equipos, con comida, con insumos, con todos los requerimientos que tiene nuestro pueblo aquí en este municipio. Así que de resolver esta logística que a corto plazo también se va a quedar un equipo formado para todo el plan de obras estructurante para la estabilización de los márgenes de los ríos, la evaluación, recuperación de la vialidad. Nuestro ministro Jaiman Ertrudi, de transporte, hoy estuvo navegando, navegando, revisando toda la vialidad, los puentes, y ya con el equipo haciendo los proyectos de recuperación de la vialidad. También mañana llegan dos plantas potabilizadoras de agua de 48 mil litros diarios, clínicas móviles. Así que nos quedamos, nos quedamos aquí acompañando a nuestro gobernador, a todas las autoridades que han participado y que lo han hecho excelentemente en estos siete días, y que nosotros, el gobierno nacional, nos incorporamos con este Estado Mayor Especial Cívico-Militar para fortalecer y realizar todo lo que tengamos que hacer para que nuestro pueblo se sienta cómodo, que se sienta, que poco a poco va a salir de todas estas dificultades que está sufriendo, pero que nosotros, como gobierno, le vamos a garantizar. Así que se quedan todos los equipos que estamos trabajando desde el día de hoy y se irán incorporando los diferentes equipos de acuerdo a las necesidades que van surgiendo día a día. Este es el momento que es más fuerte, pero después que se vayan drenando, vamos a la recuperación de nuestro pueblo. Y donde barrio, nuevo barrio tricolor, se viene con todos los equipos y las maquinarias para recuperar todas las casas que sufrieron en estas inundaciones. Así que les agradezco a todos los equipos que están participando y es una labor que estamos haciendo integrados todos, gobierno nacional y gobierno regional para garantizarle a nuestro pueblo paz, la estabilidad, de que le lleguen los insumos, de todo eso que está pasando en estos momentos, en poco tiempo vamos a solucionar todos estos problemas. Tenemos los siete cuadrantes, los siete cuadrantes hay un responsable militar y un responsable regional, un responsable político, un responsable de la gobernación, un responsable por parte de la alcaldía, todo el mundo está trabajando, todos los organismos de seguridad del Estado, protección civil regional, protección civil municipal y protección civil nacional. Todos los equipos están incorporados y en poco tiempo nosotros vamos a garantizar que quede como si fuera mejor que antes. Este pueblo lo queremos mucho, es el pueblo llanero, es el pueblo donde nuestro comandante eterno Chávez trabajó, que nos trae muchos recuerdos que podemos decir por aquí pasó Chávez. Bueno, aquí estamos, sus hijos trabajando unidos con el pueblo para salir adelante con estas dificultades que se nos han presentado y que la vamos a convertir en victoria. Tenemos siete cuadrantes, en esos siete cuadrantes hay un teléfono, un teléfono de móvil net que para que también en esos cuadrantes sean las llamadas gratis y los mensajes gratis. Donde haya una novedad, allí está el personal que lo va a atender inmediatamente. Así que, haciendo un resumen de todo lo que se ha hecho en estos días, se han atendido a más de 40 mil personas, más de 10 mil familias, son las cinco parroquias de este municipio que han sufrido del desbordamiento del río Sarare y el río Arauca. Son las parroquias de San Camilo, la parroquia Urdaneta, la parroquia El Amparo Aramendi y Guadualito. Así que yo le quiero pedir mucha paciencia a nuestro pueblo de aquí de Guadualito. Estamos trabajando, estamos dando lo mejor de todos nosotros, cumpliendo con nuestros roles, con nuestras responsabilidades y cumpliendo con las instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, que nos dio todas las instrucciones para nosotros salir adelante. Él, en cualquier momento, viene para acá, para el municipio Páez, él está atendiendo varios temas en el comando y control allá del Palacio de Miraflores y nosotros aquí trabajando, interactuando con él, pasándole todas las novedades y él dando las directrices precisas para nosotros solucionar todos los problemas que estamos presentando en este momento aquí en esta emergencia del municipio Páez. No sé, mi coronel, si quiere decir algo más. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ministra, quería hacer varias consultas. En principio, en camino hasta acá, por lo que me ha hecho el producto de la inspiración de las personas en estos momentos, quisiera que también aprovechara la cámara para hacerle llamada a todas esas personas que en estos momentos están en el pueblo. En el momento en que llegó la comida, estaban inundiendo encima del camión, quería saber si hay un despliegue de seguridad para ese punto en específico. El segundo punto es, si conocen del estado, si el estado meteorológico hasta el momento va a seguir lloviendo, ¿qué se espera en el tema climático? Y si hay algunos, si ustedes conocen, o mejor dicho, si podría decir cuáles son los puntos de ciertos diacofios para la empresa privada y las personas particulares puedan también colaborar. Sí, siguen las lluvias en Colombia, va bajando para acá, para nuestros ríos, pero nosotros tenemos ya un plan. Hay los siete cuadrantes de seguridad, allí tenemos los siete cuadrantes donde va a estar toda la distribución de alimentación, donde van a llegar los hospitales y vamos a tener en cada cuadrante, vamos a tener esas clínicas móviles, hospitales y centros de distribución de alimentos. Yo le pido calma al pueblo que nosotros estamos trabajando y en pocas horas estamos bien organizados para que no haya desespero de ningún tipo. Yo le hago un pase a nuestro comandante y que se quiere comunicar con todo el pueblo de Venezuela y con todo el municipio Páez. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, un gran abrazo a todos y todas en Apure, en Guadualito, en el municipio Páez y en todas las poblaciones vecinas que están solidarias con todo el pueblo, hombres y mujeres, familias que han sido afectadas por estas tremendas inundaciones que están afectando durante todos estos días, todas estas horas al municipio Páez, en Guadualito. Allí hemos estado pendientes hora a hora, junto a nuestro gobernador, compañero coronel Ramón Carrizales, junto a las UVC, los CLP, junto a nuestros jefes militares y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo colaborando, trabajando. Por eso envíe esta comisión presidencial del más alto nivel, con la almirante en jefa, que a su vez es vicepresidenta de Soberenía Política de Gobierno, con el ministro Jaime Neltrudis, ministro de Infraestructura, Obras Públicas, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General González López, un equipo completo, el ministro Ventura, el ministro de Salud, y los viceministros de Alimentación, de Educación, allá están todo un equipo que han estado reforzando la presencia. Como yo les decía hace unas horas atrás, en una reunión especial que tuvimos, les dije, bueno, que la primera parte que hemos hecho es la primera parte, pudiéramos decir, de asistencia a la emergencia, de exploración de problemas, de daños, de asuntos a atender. Y ahora tenemos que concentrarnos en un plan de atención integral y recuperación. Sabemos que está lloviendo bastante fuerza, con bastante fuerza arriba, hacia los afluentes de los ríos que bañan toda la sabana, y que llegan hasta el río Sarares, ¿no?, hasta el río Arauca, y que, bueno, todo eso fue sobrevolado varias veces el día de hoy. Me dicen que eso está llenito de agua arriba, que está bajando el agua, ¿no? Así que vamos a reforzar, le di la orden al general en jefe, Vladimir Padrino López, para que se refuerce la presencia de todo el equipo especial de nuestra fuerza hermana, nacional bolivariana, solidaria con el pueblo de Apure. Igualmente, bueno, hay algunos elementos que ya informó el almirante en jefa. Y después de esta intervención mía, ustedes deben ir a informar al pueblo organizado, directamente en la comunidad, a atender a todo el que haya que atender. Agua abajo tiene que llegar todo, la comida, medicina, atención, hasta el último. Compatriota que esté ya escuchándome con una radio, allá en su casa, ¿no? Mucha gente no quiere abandonar su casa, que están amigadas en agua, porque, bueno, el apego, el arraigo a su hogar, ¿no? Lo entendemos, pero debe dejarse ayudar también, apoyar, ¿no? Bueno, he decidido, y debe salir de manera inmediata, decretar la emergencia integral en todo el municipio Páez y las áreas circunvecinas para facilitar todos los procesos de apoyo, solidaridad, financiamiento y ayuda al pueblo de Guadualito y todas las áreas circunvecinas. Eso debe salir de inmediato, almirante en jefa, ministra de la Presidencia de la República. Igualmente he recibido hoy, como saben ustedes, dividendos del Banco de Venezuela del primer semestre y he aprobado esos primeros dividendos inmediatamente, gobernador, 300 millones de bolívares. El lunes debe estar, ministro Marcos Torres, que ya le he dado la orden, estos recursos para, bueno, viabilizar ayudas, apoyo, movimiento, de manera inmediata. Les he dicho a ustedes, queridos compañeros, que la unión cívico-militar, la unión del pueblo organizado, del liderazgo, felicito a todos estos compatriotas, hombres y mujeres del pueblo, que fueron candidatos y candidatas allá en Alapura, están metidos adentro, aguadentro, con el pueblo, así debe ser. Los felicito. Felicito a todos los soldados, a las soldadas, a los oficiales, que están con el pueblo, siempre con el pueblo, apoyándolos en todas las circunstancias. Saben ustedes, la misión cubana en Venezuela, conformó una brigada de más de 100 médicos y médicas especialistas, en este tipo de circunstancias, debe estar llegando en la madrugada o muy temprano en la mañana, con todos los equipos médicos y la experiencia que tienen del mundo entero. Las brigadas cubanas del ALBA, ya en vivo, directo allá en el sitio, como se dice. Igualmente, a nivel de comunicaciones, no sé si lograron ustedes informar, las operadoras telefónicas de celulares, ordenado a Móvilnet que libere, no sea necesario cargar y recargar las tarjetas de prepago y pospago, sino que se libere las líneas telefónicas para que todo el mundo pueda comunicarse, libremente, en todas esas áreas. Me informa el ministro Manuel Fernández, presidente del CAM TV, que ya han sido liberadas en varias zonas, en Guadualito, la Victoria, el Cantón, el Amparo inclusive. Chequeen ustedes y que eso funcione perfecto en todo este momento de emergencia. Y también me han dicho que están conversando con Digitel, Movistar, ojalá se sumen también, estoy seguro que lo van a hacer, para que no haya problemas de comunicación. Todo el mundo tiene su celular y puede accesar directamente. Igualmente, le he ordenado al general Quevedo, presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo de Arretricolor, que se dirija el domingo, desde el domingo, instale un equipo especial de Barrio Nuevo de Arretricolor, en caliente, aunque mojada las piernas, en caliente el corazón, para que vayan viendo todos los planes de recuperación de estas inundaciones, que son muy grandes. Me dicen, son más grandes que las del 2002. Es la información que estamos nosotros precisando. Barrio Nuevo de Arretricolor, llegue allí desde ya, con sus planificadores, ingenieros, con sus equipos, directamente con las comunidades y el vecino directamente. Hace falta mucho que los vecinos y los consejos comunales se activen. No, los recursos los tenemos, los equipos los tenemos, las maquinarias las tenemos y la experiencia. Así que una vez que bajen esas aguas y se empieza a secar todo, le entramos directo a las comunidades, a las casas. Igualmente, le he dado la orden a la almirante en jefa para que mi casa bien equipada prepare desde ya un plan de recuperación de todos los corotos de la gente, de todos sus equipos, sus neveras, su lavadora, bueno, han perdido muchos enseres fundamentales, pues, de la vida, ¿no? Mi casa bien equipada, de manera inmediata. Cada uno de estos hay que tener un responsable, ¿no?, en esa zona. Estoy estudiando la creación ya para las obras de emergencia y las obras estructurales que hay que acometer, ¿no? Ahí está el ministro Jaiman, hay un refuerzo del Cuerpo de Ingenieros que estamos enviando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestro ejército. Me establezcan, ministro Jaiman, queridos compañeros, me establezcan la pertinencia de crear una autoridad única, profundamente vinculada a las autoridades regionales y al gobierno nacional. Una autoridad única que dirija las obras de emergencia, bueno, para que el agua circule y se libere, ¿no?, del fenómeno que ustedes me han dicho que se ha creado allá. Ustedes lo han explicado muy bien. Y además las obras estructurales que tenemos que acometer. Algunas obras me dicen que no se cometieron desde que el comandante Chávez las ordenó en el 2002. Bueno, hay que retomarlas con fuerza, con energía. Tenemos los recursos, la experiencia, la capacidad. Y, bueno, los encargo a usted, ministro Jaiman El Trudy, junto al gobernador Ramón Carrizales, de asumir eso y la posibilidad que hemos hablado en la reunión de la tarde de crear una autoridad única que se encargue de esas obras estructurales fundamentales para atender estructuralmente este tema, de esta emergencia, de estas zonas, como saben ustedes. Estamos sometidos a cambios climáticos, climas extremos. ¿Nos vienen sequías extremas? ¿O nos vienen lluvias extremas? Entonces, bueno, tenemos que ir adaptando toda la infraestructura. Tenemos que ir adaptando las ciudades, los pueblos, los servicios, a los climas extremos. Un llamado a atención de la naturaleza por la agresión que ha vivido la naturaleza en 150 años de capitalismo. Es un llamado de atención de la naturaleza a lo que estamos viviendo en el mundo en general. Y nosotros con tremenda sequía de repente, por un lado, las lluvias se retardan por otro y nos afectan servicios importantes. Unos calorones fuera de serie este año. Y ahora lluvias, bueno, que nos han provocado estas inundaciones. Pero bueno, aquí hay gobierno bolivariano para apoyar al pueblo de Venezuela, al pueblo apureño. Yo me siento, desde el corazón, muy comprometido. Y muy férreamente decidido a apoyar al pueblo de Apure, al pueblo de Guadalajara. Porque lo siento como que lo estuviera haciendo el propio comandante Chávez. que tenía su amor allí, en esa tierra, en esa tierra heroica de Venezuela, que es el Apure. Igualmente hemos estado atendiendo el Táchira, ¿no? Y estamos tomando medidas especiales, apoyando al compañero gobernador Vilma Mora. Y estamos pendientes, pues, atendiendo todas estas situaciones de lluvia. No sé si hay alguna otra precisión de los temas que hemos abordado en la tarde que decidí que anunciáramos inmediatamente. Almirante en jefe, gobernador, adelante. Los temas que hemos abordado en la tarde que decidí que anunciáramos inmediatamente. Almirante en jefe, gobernador, adelante. Sí, mi comandante en jefe, este, quería informarle que aquí tenemos una sala situacional donde tenemos un número central para que todo el personal, todo el pueblo se comunique con nosotros a esta central, que es el 0426-174-5685-0416-359-0949. Es de móvil net, las llamadas van a ser gratis, se reciben los mensajes para que nos llegue cualquier información de todos los rincones del municipio Sucre. Así como usted lo dijo, mi comandante, del municipio Páez, perdón, así como usted lo dijo, mi comandante en jefe, este, hay otras líneas que ya está incorporada Digitel, le damos las gracias, y también se va a incorporar Movistar. Así le pido toda la solidaridad al pueblo de Venezuela, tenemos centros de acopios en las oficinas de protección civil a nivel nacional, ha colaborado todos los estados circunvencinos a Barinas, Portuguesa, Táchira, han enviado, este, agua, insumos, de los requerimientos que tiene el pueblo, se ha hecho solidario todos los gobernadores, llaman, que necesitan, que valen la prioridad, y estamos recibiendo con ese puente que tenemos de Maracay a PURE con los aviones de nuestra Fuerza Aérea venezolana, estamos trabajando, recibiendo, y de una vez haciendo la distribución correspondiente a través de los cuadrantes, que ya tenemos siete cuadrantes para atender a todo el pueblo. Le pedimos calma al pueblo, mi comandante en jefe, porque de verdad la gente se siente que a veces no quiere abandonar su casa, pero está sufriendo allá del frío, el agua, tantas cosas, están en las azoteas, pero nosotros estamos aquí, tenemos unos refugios, ¿verdad?, donde lo estamos ayudando, donde han llegado los médicos, han llegado las medicinas, han llegado enseres para protegerlos, pero aquí estamos, mi comandante, trabajando, trabajando fuertemente, cumpliendo sus instrucciones, y bueno, que nuestro pueblo sepa que aquí está un gobierno integrado, desplegado, trabajando para ello, y que como usted siempre lo dice, que tenemos dificultades, pero de aquí va a salir un aprendizaje, van a salir muchas cosas, que nosotros, nos queden como doctrina, para nosotros seguir avanzando, de que estos problemas no se nos puedan, no vuelvan a presentarse en el futuro, así que, le pedimos calma a todo el pueblo, que aquí está un gobierno, que está para ayudarlo, para prestarle toda la atención que necesiten, y que, vinimos y no nos vamos, hasta que solucionemos todos los problemas, mi comandante en jefe. Muy bien, te he escuchado con mucha atención, hay que ir hasta donde está la última familia, atenderla, hay que crear desde el puesto de mando central que se ha instalado, hay que crear toda la infraestructura para llegar en unión cívico-militar, llegar hasta la última familia, atenderla, a llevarle el agua potable, apoyarla, a conversar, y bueno, a convencer, lo que hay que convencer para que se vengan momentáneamente a los centros donde están siendo atendidos, mientras, bueno, podemos manejar estas circunstancias sobrevenidas, estas lluvias tremendas, del agua que nos está viniendo por Borbotone de Colombia, y la crecida de los ríos, y podamos ir con un gran esfuerzo aliviando todas las circunstancias, y luego entrarle a la recuperación de manera inmediata. Tengamos confianza en el corazón y la conciencia del pueblo, sobre todo del apureño, es un pueblo heroico, ¿no? Ahí está el mayor general González López, pendiente de cualquier infiltrado que pretenda utilizar las dificultades para crear problemas. Mano dura, aquel que pretenda utilizar las dificultades. Mano ferria, ¿no? No demos espacio para que ninguna de esta gente que no ni presta, ni lava, ni lava, ni presta la batea, ni ayuda al pueblo, ni nada, venga a tratar de aprovechar estas circunstancias. Sería el colmo, ¿no? Como me decían ustedes ahora, sería el colmo. Mucha moral y, bueno, atender al pueblo con la verdad, con orientación, con autoridad, con amor, y que todo vaya llegando, que vaya llegando todo a donde tiene que llegar. Y, bueno, ahí están los recursos que ha aprobado, ahí están todas las medidas, que salga el decreto de emergencia de inmediato, reciban a la brigada de solidaridad cubana del ALBA que va a llegar en la madrugada, en la mañana. Bueno, atención de salud a todo el mundo y, bueno, roguemos porque, bueno, pronto podamos tener una situación de mayor estabilidad en las lluvias, pues se pueda liberar de agua en los distintos puntos que estamos trabajando para liberar el agua al pueblo de Guadalito y, bueno, podamos ya entrarle fuerte a la recuperación, a la estabilización y a la tranquilidad del pueblo de Guadalito. Todo el amor y le pido la bendición a nuestro Dios a todo el pueblo de Apure, en especial al pueblo de Guadalito y la comisión presidencial que ha enviado de ministros y ministras se queda instalada directamente ahí en Guadalito atendiendo todos estos asuntos e informándome en tiempo real minuto a minuto para seguir apoyando al máximo. Que viva el pueblo de Apure y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Bueno, nosotros nos despedimos para seguir trabajando y agradecemos a todo el pueblo que nos ha escuchado. Hemos hablado con la verdad y con la mano en el corazón de que nosotros seguimos trabajando con nuestro pueblo a favor de nuestro pueblo. Seguimos luchando, seguimos venciendo todas estas batallas que se nos presentan. Así que seguimos venciendo en unión de nuestro pueblo. Muchas gracias.